Vamos a iniciar con esta chula cumbia, vamos a bailar un éxito de Pedro Perea, Sonido la conga, vamos a bailar esa linda zampuesana, sabroso, anónimo 16, vamos a bailar que chula rola, uno, dos, tres, sabroso, anónimo 16, vamos a bailar, que bonita rola, que chula de melodía, escúchala, dice sí, vamos a contando, a contados, toda la banda pinche 4 estaremos soñando, esta noche para mi carnalito de Slick, para el famoso Baby Leo, esta noche para mi carnalito Gustavo para Luis, esta noche para mi carnalito el famoso Aldo Joao, para Miggy, Gay Gio, esta noche para mi carnalito el Gio, para el Chapulí, Pidi Yaka, pa cabrón, esta noche nos acompaña toda la banda de la vida sonidera, esta noche toda la banda que faltaron los 10 de Johnny Boy Boy, ya presente para mi carnalito el famoso Stable, y toda la banda pinche 4 de corazón, ajá, sabroso, anónimo 16, como dice, esta noche para mi carnalito el famoso Scorpio, esta noche en la casa, dice sí, pasan los días, pasan los años, siempre seguimos haciendo historia, hasta que Dios lo decida, por el momento seguimos controlando los mejores cabinas, a huevo, esta noche dice, nosotros somos los doñitos, su peor pesadilla, esta noche para mi carnalito el Stoylo, palachito, pali, para Darwin, para mi carnalito el Bebe Chui, da bicho, ojos cori, esta noche para el Chichín, achinga mi carnalito el famoso Chuchín, ese pinche mamut, a huevo, esta noche para mi carnalito el famoso Tange Muechemito, Chabelo, esta noche para el Valle, para el Barney, esta noche para mi carnalito el famoso Benito para Clavo Cholito, ajá, cumbia, dice así, sabroso, anónimo 16, vamos a bailar San Ricas, San Puesana, toda la banda estrellota es del éxito, dice, buscados y perseguidos, chingones reconocidos, esta noche toda la banda estrellota es del éxito, toda la banda, de los reyes del maldito imperio, dice así, esta noche para mi carnalito el famoso Zorrax, y un y castillo, príncipe es hombre, yo soy Marquitos, Vady y Arisa Terco, para Juanito, el famoso Silver King, palachita, esa linda inquieta, anónimo 16, Dice, esta noche para Smykie, el famoso Slimer J, la famosa Bella Guadalupe, esta noche mi canalito Andrés Productions para el famoso Yeye, DJ Ponque, puro Chambelé, Chambelé en la casa, a huevo, el niño de la cumbia, cumbia, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, esa samba es sana, viva la locera, hasta que yo me muera, toda la banda estrellota es del éxito, toda mi bandera, divamado Zorrax para Terco, príncipe Emilio Bravo, esa noche para el maldito letal, Campulín, palachita, esa noche para mi carnalito el famoso Sonny Cachorro, detrás de los pinches barros, esa noche para mi carnalito el Mikey en la sombra, yo sé, el maldito Yeye, uno, dos, Juanito, Cruzito, Chambelé, Dreamer, DJ Ponque, esa noche para Sardillo Camarón, esa noche venga para la famosa Diana, hoy presente contigo el niño de la cumbia, eso lo dice el Blue, y todas las malditas venidas, y puras estrellotas, a muchos les gusta la fama y grandeza, a nosotros no nos interesa, pura VIP, la pura grandeza, pura VIP, pura VIP, pura VIP, ajá, esta noche para mi carnalito el famoso Checo en T&M, para Jessy, Rory, para Rayos, verdad, la Jaxiela, Gigi, la hermosa Gigi, esa salvaje para pirata, para el tímido, ese mando en el centro de sopar para Diana, la bella Diana con mucho amor, esta noche para mi carnalito el maldito Ñeñote, a huevo, para el Perry, Laurita Flores, para Daisy Perez, Heidi S. Pinky, o mañana y siempre contigo el niño de la cumbia, esta noche para Yeño Ortega, con mucho amor, ajá, el niño de la cumbia, el niño de la cumbia, cumbia, dice sí, esta noche para la bella chiquis, con mucho amor, esta noche para toda la banda chicas, Anónimo 16, ajá, caminando, caminando nos encontramos al diablo, agachando la mirada nos abrió el paso, somos la ranza 82 pasando lista, esta noche para mi carnalito el Pancho Taike, para Traviesa, Loca Kevin Azteca, para Chico, esta noche para mi carnalito el famoso Spooky, para Simba, para la chiquis, ajá, esta noche para mi carnalito el famoso Spider, para Pájara, siempre contigo, para el Chulito Cafetero, esta noche mi carnalito el Venometrucha, todos los que faltaron raza 86, toda la banda raza 86, ajá, esta noche te lo mandaron el señor del éxito, toda la maldita cuatro, toda la banda Brooklyn y Mario, esta noche contigo, Anónimo 16, esa linda Zambuesala, uno y dos, uno y dos, cumbia, Marcos, en vivo, escucha el uno, escucha el dos, ahí va el coro bien perrón, escucha, oye, 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 ooooh, 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 Anónimo 16, suéltala mi niño, suéltala mi niño, vamos a bailar, esta rica Zambuesala, uno, dos y tres, ajá, aquí vamos, Anónimo 16, ajá, dice, no miren atrás, ni miren a la frente, que gallego, la banda más pesada, Brooklyn y Nueva York, toda la banda de Brooklyn y Nueva York, esta noche para toda la banda, estrellata es el éxito, esta noche para mi carnalito, ese zorra, para principios, hombres, USA, esta noche para mi carnalito, esta noche para mi carnalito, Maldito Maldito Terco, para el famoso Terco, Emilio Bravo, el más bravo, a huevo, esta noche para mi carnalito, el capulip, para I.E.Preme, ese Magic, Barquito Bruno, ese Blue, para el chamaco, el trimer de todos los que faltaron, o mañana y siempre, toda la banda estrellata, el éxito de corazón, Cumbia, 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 Anónimo 16, esta rica, es la 1, 2, 3, dice, lluvia, tempranto y nevada, toda la organización, la nueva era, anunciando su llegada, y que suene perro, toda la banda, imparable morales, para Johnny, para Alvin, esta noche para mi carnalito, Scrappy, para Tappis Vázquez, en David, Kevin y Danny, para Lady Sonny, esta noche para mi carnalito, Scrappy, para Sonny, para The Raider, Ernie Hernández, Chico de Amarillo, Erick Sánchez, la banda que nos acompaña, me llena y siempre, para Memo Mix, y sonido, Tsunamai, esta noche, feliz cumpleaños, estamos de Mateles,